La antena Respa abierto en la puerta número uno, cuadro rodeo. En sus lomos el Yoki Bando Villarreal, el Yoki Meme Guajardo. En la puerta número cuatro, cuadra Doctor González. En sus lomos el Yoki Eric El Chivo. En la puerta número seis, cuadra Rancho Seco. En sus lomos el Yoki Miguel, Miguel Mandero. ¡Voy pare! ¡Voy pare! ¡Voy pare! ¡Voy pare! ¡Voy pare! ¡Voy el Doctor González Palmaro! ¡Voy el Doctor González Palmaro! ¡Vamos, baja, vamos, mami! ¡Parlado! ¡Parlado! ¡Voy el Doctor González Palmaro! ¡Voy el doctor González Palmaro! ¡Voy el doctor González Palmaro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!